Con recursos que van desde los 300 mil hasta los 3 millones de pesos, apoyará el gobierno del Estado dentro del Plan Michoacán, proyectos enfocados a desarrollar innovaciones de orden tecnológico en micro, pequeñas y medianas empresas. Vinculada totalmente con el Plan Michoacán en lo que resta de estas acciones para el ejercicio del 2014, pero pensando también en los presupuestos de 2015 donde demos tiros de precisión en los 44 indicadores que tenemos precisos para empezar a remontar un tema de política pública en materia de competitividad en el Estado. En rueda de prensa, Diana Hernández Lomelí, delegada federal de la Secretaría de Economía, dijo que con esto se busca sacar al Estado del último lugar que ocupa a nivel nacional en innovación tecnológica en el sector empresarial. Pues realmente estamos en el lugar 32, no hemos logrado precisamente lograr esa vinculación o llegar a tener una vinculación interesante entre las pequeñas empresas. Los proyectos serán elegidos en base a las convocatorias vigentes del Foro Sectorial de Innovación, cuya fecha límite para la participación concluye el 31 de julio o el 15 y 29 de agosto, dependiendo del apoyo del recurso que se requiera. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.